Te enseñaré dos fabulosos códigos en sobrevivir al asesino, lo primero que tienes que hacer es entrar al juego de sobrevivir al asesino Ahora sí nos vamos a dirigir acá de este lado para poder poner los códigos Así que bueno, aquí está este Kodi, que bueno, es el donde vamos a poner los códigos Así que bueno, le vamos a dar aquí y vamos a poner el código de Snowman Así que bueno, ese te va a dar un fabuloso cuchillo Que bueno, te vas a inventario y este sería el fabuloso cuchillo que te da Que está súper lindo, vean, este es el que traigo en la espalda Y ahora sí vamos a poner el siguiente código que ese nos daría experiencia Ahora sí, también sí hay una búsqueda de regalos que bueno, te aparece aquí el ícono Y tendrás que entrar a todos los mapas para conseguir un regalo El regalo aparece random en el mapa y bueno, ¿qué nos dará eso? Pues nos dará un título Así que bueno, nos dará un título Aparece justamente aquí, si nos vamos a la mochila, le damos aquí en títulos Hasta abajo te aparece el título, solamente tócalo y ya te aparecerá el título de Give Beard Así que bueno, un saludito a Camilo que se unió aquí al servidor conmigo a jugar Sobrevive al Asesino Y que ven a probar esta nueva actualización de Navidad en Sobrevive al Asesino Además chicos, tenemos fabulosas nuevas skins Que vean, están súper lindas esta skin de regalo Y esta del Pizzero de Navidad Así que bueno, si te gustó y te ha servido este video ya sabes dale like, compártelo, suscríbete Y recuerden que mi nombre es Klau con código Sensor y el Asesino Nos vemos hasta la próxima, chau